Dale Dale la verga Si Willy no mas llego la servida wey Este pendejo son un chico, dale ya vete la verga Abrelo Aquí estamos wey, aquí estamos wey Es que son chicos Willy, tienes que entender wey Que son mas para lo que somos wey Dale wey, dale 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 chiquito Cúbrelo Dale, dale, pégale, pégale, pégale Jajaja I did the kill Jajaja Jajaja Jajaja